La historia de las tres flechas. Había un joven discípulo que estaba profundamente interesado en la filosofía Zen, en encontrar la iluminación. Se acercó un maestro Zen y le preguntó, Maestro, ¿cuál es el secreto para alcanzar la iluminación y la paz interior? El maestro sorrió y respondió, Permíteme contarte una historia. Imagina que alguien te dispara con una flecha. ¿Qué sentirías? El discípulo respondió, Un gran dolor. El maestro continuó, Correcto, ahora imagina que en lugar de una flecha, te dispararan con una segunda flecha. ¿Qué harías entonces? El discípulo pensó por un momento y respondió, Sentiría aún más dolor, maestro. El maestro asintió y dijo, Ahora imagina que te disparan con una tercera flecha. ¿Cómo te sentirías? El discípulo comprendió y el punto y dijo, El dolor sería insoportable, maestro. El maestro Zen concluyó, Exactamente. La primera flecha representa el dolor que inevitablemente experimentamos en la vida, como la enfermedad, la pérdida o la adversidad. La segunda flecha representa nuestra reacción emocional al dolor, como la ira, el resentimiento o el miedo. La tercera flecha es nuestra propia elección de permitir que el sufrimiento se arraigue en nosotros y se prolongue. Si puedes evitar ser herido por la segunda y tercera flecha, encontrarás la verdadera paz interior y la iluminación. La tercera flecha es nuestra propia elección de la tierra.